La vivienda adecuada está reconocida como un derecho a los instrumentos internacionales incluidos en la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, la vivienda adecuada debe proveer más que cuatro paredes y un techo, pues debe cumplir una serie de condiciones particulares antes de considerarse como tal. Un huábitat estima que por lo menos el 38.4% de la población en México habita en una vivienda no adecuada, es decir, en condiciones de hacinamiento o hechas sin materiales duraderos o que carece de servicios mejorados de agua o saneamiento. Esta estimación podría ser mayor si se considera la ubicación de la vivienda en áreas de riesgo y la ausencia de seguridad. Es por ello que el costo, la ubicación y la disponibilidad de servicios son parte de los elementos básicos que se deben tomar en cuenta al elegir una vivienda. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos. De acuerdo con la ONU, se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda. La localización de la misma debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales y estar ubicada fuera de zona de riesgo o contaminadas. Por otro lado, la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, calefacción alumbrado, entre otros elementos. Una de estas opciones en Querétaro es Cibata, desarrollo inmobiliario que se encuentra en el municipio del Marqués, un lugar privilegiado que ha crecido gracias a la implementación de corredores industriales y elementos de logística de transporte, como el nuevo aeropuerto internacional de Querétaro y el libramiento noreste. Cuenta con vialidades de acceso, como el anillo vial Fray Junipero Serra y el circuito a universidades, que permiten traslados mucho más rápidos. Para el esparcimiento, también tiene parques, calles, circuitos y arquitectura basada en los más altos estándares de calidad. También cuenta con expertos inmobiliarios que te asesorarán y te darán la mejor opción para invertir, que se adaptará a lo que estás buscando para vivir. Gracias por ver el video. ¿Qué esperas para conocer Cibata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!